Muy buenos días, este es miércoles de migro. Bienvenido, yo soy el abogado Jeff Peake. Hoy vamos a platicar de un tema que afecta a muchos que han entrado indocumentados o han quedado aquí más tiempo que fue permitido en su visa. Y ese es el tema de presencia indocumentado. Es importante saber las consecuencias de eso porque obviamente es uno de los castigos más comunes que existe en la inmigración. Y hay dos castigos, hay uno de 180 días y otro, perdónme, hay uno de 3 años y otro de 10 años. Y vamos a platicar cómo le afecta a cada uno y cuándo empieza el reloj de presencia indocumentada. No, obviamente si entraste en Estados Unidos sin ningún tipo de documento, sin inspección, tu reloj empieza el día que entras, obviamente. Y hay consecuencias también por hacer eso, ¿no? Técnicamente cruzar las fronteras sin papeles, sin inspección puede ser un crimen, aunque no está muy común, persiguido, y obviamente el reloj empieza. Después de 6 meses de tiempo, de 180 días de tiempo indocumentado, ya tienes un castigo de 3 años. Después de 1 año de tiempo indocumentado, ya tienes un castigo de 10 años. ¿Y qué significa cuando digo castigo de 3 años, castigo de 10 años? Este significa que una persona que quiera aplicar cualquier tipo de visa, una visa de estudiante, una visa de trabajo, o quiere arreglar papeles por su familia, si tienen que salir del país, el momento que salen al país, están castigados por 3 años o 10 años. Y lo único que van a poder reentrar es pedir un perdón, que en inglés se llama waiver. Now, este es como empieza con contar el reloj, ahorita que entran indocumentado. Si tú entras con una visa, obviamente visas tienen permiso, el tiempo que está permitido. Típicamente hay una estampilla que le dan tu pasaporte y le anoten allá cuántos días tiene. Por la gente que entra con la visa B1 o B2, que es la visa de turismo, típicamente 6 meses. A veces gente entra con el F1, que visa estudiantes, por muchos años le dieron una DS calificación. DS significa Duration of Status en inglés. Es más o menos una notificación diciendo que, bueno, mientras que estás en la escuela, está vigente tu visa. Entonces hay gente que entraron por muchos años con esta visa y se quedaron aquí años. Ya están cambiando eso un poquito con el F1 y ya están dando un estimado y un fecha fijo. Entonces tienes que anotar, si tienes que entrar, ¿qué fue esta fecha? Now, muchas personas entraron por años y décadas con unos papelitos conocidos como I-94. I-94 fue un papelito blanco, le metieron en su pasaporte y tenía un número de entrar o de salida. Y también también pusieron la fecha de salir. Now, este papel, especialmente por mexicanos, fue muy común gente entrar con visas. Y podrían entregar este papel cuando salieron al país. Y esto obviamente fue evidencia de su salida. Entonces mucha gente aprovecharon la oportunidad de engañar, si quieres decir, y dar este papelito a un amigo, a un familiar que estaba regresando, a un chofer de camiones. Yo he escuchado las historias de mandar a un choferes. Y ese choferes lo entregaron a la cajita donde le entregaron esos papeles. También hay manera que puedes mandar este papel para dar la cara como hubiera salido. Pero la persona queda aquí. Están en una situación legalmente, realmente, están acumulando tiempo indocumentado. Pero los ojos de la migración piensan que han salido y tal vez no están acumulando. Hay buenos y malos en eso. Lo bueno es si esta persona quiere quedar aquí tres años y luego salir a México y fingir y intentar reentrar legalmente como, oh, yo no he estado en Estados Unidos por tres años cuando la realidad es que ya estaba viviendo aquí. Tal vez la migra no sabe y entran. Obviamente, requiere que la persona miente y gane la migración. Yo no puedo recomendar que uno hace eso porque es un crimen. Pero muchos lo han hecho. Yo he visto esta realidad. Lo malo es, ¿qué pasa si te quedas aquí años y años y luego tienes un poco de arreglar aquí por una esposa ciudadana o un hijo ciudadano de 21 años? Legalmente, en los papeles, la migración va a tener una notificación que tú saliste. Pero tú vas a tener años y años de vivir aquí. ¿Cómo vas a contaprobar la migración, la prueba que tú saliste? Bueno, ¿es posible hacer eso? Es muy complicado y vas a necesitar un abogado para explicar cómo hacer todo eso. Pero mi punto es que la acumulación de ese tiempo es lo que inculca o lo que causa los castigos. Y tienes que tener mucho cuidado y saber cuántas informaciones, cuántas evidencias vas a necesitar para poder ganar el perdón y para ver si aún eres elegible por el perdón. Por ejemplo, gente que nada más tienen hijos ciudadanos, no típicamente son elegibles por este perdón. A menos que tienen una esposa que es residente del ciudadano. O a papá que es ciudadano residente. Los hijos solos no son un base por el perdón por gente que quiere emigrar. Ahora, mucha gente me inscribe en diario, Jeff, yo tengo 10 años y él viviendo en el legal y mi jefe quiere patrocinarme por una visa, ¿puede? Es una pregunta difícil porque técnicamente sí puedes aplicar. Y técnicamente tú puedes ver si calificas por el perdón. Porque hay un perdón diferente por gente que entra con visas no inmigrantes. Cuando estás emigrando con residencia, tienes que tener una esposa ciudadana residente. O papá, mamá, pero típicamente los mejores argumentos son con esposa ciudadana residente. Cuando estás entrando con visas de turismo, visas de trabajo, visa estudiante, cualquier visa que no es intención de emigrar, esas tienen un diferente, perdón, que no requiere la esposa o que sea ciudadana residente. Pero al mismo tiempo, entonces necesitas más fácil ganar. La migra van a evaluar y ver si realmente creen que tu intención es entrar temporariamente por el propósito mencionado de tu visa, turismo, trabajar. Y tu intención es al final de esta visa salir. Y si ellos no te creen que vas a salir, ¿tú crees que te van a dar la visa? No. Y ese es el problema. Aunque técnicamente tú puedes calificar por la visa, tienes que aguantar la migración que tu intención es entrar temporariamente y salir. Y cuando ya has vivido más de 10 años o quién sabe cuántos años aquí en documentado, probablemente no van a creer esa tensión, especialmente si todavía tienes hijos o familia o esposa viviendo aquí en Estados Unidos en documentado. So, esa es la realidad de estas visas y el problema de acumulación que hemos documentado. Última cosa que voy a mencionar. El reloj del presidente no ocultado no corre para propósitos del castigo hasta que cumples 18 horas. Pero de vez en cuando encontramos jóvenes que no entraran en documentado con tu paz o tal vez entraran con visa y se quedaran aquí en documentado. Y tienen una oportunidad de arreglar papeles en una visa de un estudiante por universidad o tienen otra forma de arreglar, pero todavía no han cumplido 18. Tienes una decisión muy importante a hacer. Debes salir antes de cumplir 18 sabiendo que no tiene castigo todavía. Y la otra excepción es por gente que ha aplicado por DACA. Hay mucha gente que ha aplicado por DACA antes de cumplir 18. Y DACA suspende la acumulación de tiempo en documentado. So, es otra manera que hay gente que Tablas tiene 28 años, pero ya tienen 10 años con DACA. Bueno, Tablas no tiene 10 años porque DACA solo tiene 8 años de existencia. Pero vamos a decir que tienen 7 años de DACA, que ya tienen 25 años y nunca han estado aquí en documentado porque cada vez que han renovado su DACA siempre estaba uno tras el otro cubriendo todo su tiempo aquí en Estados Unidos. Esas personas nunca han tenido un periodo de presencia en documentado. Aunque no entraron con visa, la DACA preservó su estatus, la falta de acumulación en tiempo en documentado. Esos son factores que cada persona que está en migración tiene que entender la importancia y honestamente cuán negativo es acumular tiempo en documentado y cuán difícil es ganar un perdón cuando has quedado aquí más tiempo que está permitido. Lo más importante que se puede recordar por los suertudos de ustedes que entraron con visa hay un como perdón de oro, si quieren llamarlo. Es la suertudo de entrar con visa, la combinación de entrar con visa de inspección y quedar aquí en documentado, no importa, si es 20 años y casarse con un ciudadano o tener un hijo ciudadano de 21 años. Esas dos cosas automáticamente dejan arreglar aquí para que no tienes que enfrentar el castigo de 10 a 3 años. Nada más les menciono eso porque hay mucha gente que viene a las oficinas que pues ya escuché que mencionaste castigos, yo entré con visa, pero ya me casé con un ciudadano, gracias a Dios tú eres eligible para arreglar aquí y la gente que puede arreglar aquí adentro no tiene que sufrir el castigo en los consulados. Bueno, es mucha información de un tema medio difícil de entender pero casi lo encuentro en cada caso de personas que han quedado aquí más tiempo que está permitido o entraron desde el principio sin permiso. Y no pienses que no te va a afectar a ti si tú has quedado aquí más tiempo que está permitido, si va a afectar y necesitas un abogado que tiene mucha experiencia con la ley, sabiendo quién tiene disculpas y perdones y quién no y las opciones de manejar alrededor de esos. También entender honestamente tener un abogado que va a ser honesto y decirte, sabes que tú no calafiquas. Por ahí mucha gente que no calafiquen por ningún perdón pero van con abogados y sin procesos gasten mucho dinero nada más para llegar al último paso y el abogado dice, no, no sabes quién, tú no puedes hacer nada. O sea, ¿cómo? Apenas te pagué 10 mil dólares para llegar al caso por los últimos 2, 3 años y estás diciendo que ya no. Y desde el principio este abogado debía haber dicho que tú no eres elegible pero por varias razones inéticas o por avericia tomaron el caso y cobraron mucho dinero cuando nunca esta persona iba a tener la posibilidad de arreglar. La importancia de tener un abogado honesto no solo para decirte las complicaciones de la ley pero ser honesto contigo cuando sabes que es mejor para ti es para, porque ahorita no es el tiempo. Bueno, ese es miércoles de migra ese es el tema muy complicado de presencia indocumentada de los castigos que existen ojalá que este te ayudó imagino que puede ser medio confuso si tienes clave, necesitas aclarar que son llámanos, podemos hablar y explorar tu situación y ver si hay esperanza al final. Ok, bueno, que tengan excelente semana ese es miércoles de migra yo soy el abogado Jeff Peek con los abogados güeros Peek & Dollar nos vemos el próximo miércoles. Chau!